La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No sé lo que sucederá, en donde todo acabará Como quisiera estar y morir y ser su compañera bien Por más que quiero compartir mis sentimientos y lo que pienso Será mejor que no le hagas saber lo que siento por él No sé lo que sucederá, en donde todo acabará La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video.